Bueno mi gente, estamos empezando el día de hoy con dos o tres problemas. Primeramente estamos buscando el Jeep de Luna, pero no quiero usar, si voy a buscar un solo Jeep, no quiero usar el trailer de dos carros, sino quiero usar el trailer de un carro. No tiene sentido buscarlo y gastar tanto gasolina y con el peso de un trailer de dos carros para buscar un solo Jeep. Este no es el problema, el problema es, se lo voy a enseñar ahora. Este es el problema mi gente, es donde se pone esto para alar el trailer, aquí está. Miren lo que pasa, que necesito un adaptador de tres pucadas a dos y media o a dos. Ya fui a AutoZone y no lo tenían ahí, ¿dónde está AutoZone? Ahí. AutoZone no lo tenían, vamos a ver ahora Advance Auto Park si tienen para poder usar esto. Y Marlon como cogiste el trailer de dos carros, mi gente, este también tiene un hitch ahí, que eso es para alar el otro tipo de trailer, pero este tipo de trailer nunca lo usado en el camión este. Así que nada, vamos a ver si tienen el adaptador y ahí les sigo grabando. Nada mi gente, no lo tenían tampoco. Vamos a seguir yendo a tiendas a ver quién lo tiene. El problema es que yo no sé qué pasó cuando compré la camioneta, eso está supuesto a venir con la camioneta, pero como es usada, no, imagínate, no. Próxima parada, Ace. Bueno mi gente, no lo tenían Ace tampoco, no tienen ningún, de hecho no tienen ninguno. Vamos a ir a O'Reilly's ahora mismo, que es el último Auto Park que me falta, que queda aquí mismo prácticamente a la izquierda de Ace. Como pueden ver salimos de Ace ahora y O'Reilly queda al lado de eso, así que tan rápido como que ya llegamos. Así de rápido está esto. Nada, vamos a ver si tienen alguno. Ahora sí mi gente, O'Reilly la verdad que son unas bestias. El único Auto Park que tenía esto mi gente, de 3 pulgadas a 2 pulgadas, miren esto. Y no solamente tenían el de 3 a 2 pulgadas, sino que tenían el de 3 a 2 y medio también. Esa gente tienen todo lo que tú necesites. Ahora sí, déjame instalar esto y ya les sigo grabando para que vean cómo queda. Mi gente, gracias a Dios que estoy aquí todavía, porque aparte que me falta otro pin de esto más para conectar el adaptador a esto, el pin este no es, miren ustedes el ancho que es esto, necesito un pin mucho más grande que este. Así que nada, estoy aquí gracias a Dios, así que para adentro de nuevo. Bueno mi gente, ya lo pudimos comprar, pero ¿qué pasa? Que esto es lo que tiene la mayoría de los lugares como O'Reilly y eso, y este es el que necesitaba, que también tiene O'Reilly y eso, pero la diferencia de que este cuesta 6 dólares y este cuesta 34 dólares mi gente, porque tiene llave, yo sé que es mejor y todo, pero tremenda diferencia de precio. Y era el único que había, porque todos los demás eran como este. Pero bueno, gracias a Dios que pudimos resolver. Mi gente, otro problema más que al final vamos a tener que ir a buscar el carro de dos trailers. ¿Qué pasa? Que ahora como esto se extendió mucho más para atrás, la cadena queda muy cortica. ¿Y qué pasa? Que cuando se doble una esquina o algo, la cadena va a estar apretada, que no me va a dejar doblar la esquina con el trailer. Es decir, para que tengan una idea, el trailer prácticamente aquí no está ni doblado ni nada, comparado con la camioneta. Es decir, un poquitico. Esta es la cantidad y mira esto. Cuando yo intento poner esto aquí, ya ni me llega, porque la cadena está muy cortica. Así que, nada, desgraciadamente voy a tener que llevar, voy a tener que dejar este trailer aquí, y voy a tener que llevarme el otro trailer hasta que cambie las cadenas. Bueno, ya llegamos ya a coger el otro trailer, mi gente. Ahora montarlo y ahí les sigo grabando. Para todas las personas que no sabían qué problema, porque todo el mundo no ve todos los videos, por supuesto. Les voy a explicar de nuevo a las personas que no sabían qué problema era el que tenía el Jeep de Luna. Bueno, cuando tú acelerabas el Jeep de Luna, y estabas bajando las revoluciones, es decir, quitabas el pie del acelerador de pronto. Pero en ese momento doblabas el volante, el Jeep se apagaba. Porque tenía mucha carga el PSC. La verdad, nadie, nosotros lo llevamos a que varias personas lo arreglaran y nadie pudo saber lo que era. Incluso nosotros pensábamos que era la bomba de gasolina que no tenía suficiente fuerza o lo que sea. Y nos dijeron que no, que no era la bomba de gasolina, que la bomba de gasolina original, que viene con el motor 3.6, es más que suficiente para eso. Pero supuestamente a lo largo. Otra cosa, mi gente, muchas personas nos han preguntado también que si el motor de Luna corre caliente. Y para nada, corre muy, muy frío. Todo es el tuneo que le pusieron, que la verdad corre muy frío. El motor de Luna nunca llega ni a la mitad. Para que ustedes tengan idea de tan frío que corre el motor ese. Y es un Gemi. Todo el mundo dice, no, porque los Gemi corren caliente. No, mi gente, si corre caliente se trata de que la persona que lo hizo no sabe lo que está haciendo. Eso es de la forma más fácil que yo les puedo decir. Y se los puedo contar a ustedes porque el de Luna no le corre caliente, ni siquiera llega hasta la mitad. De hecho, el Jeep de Luna tiene el abanico o el ventilador de fábrica completamente. Y tiene un radiador de aluminio porque había que ponérselo. No es porque lo necesitaba ni nada, sino porque había que ponérselo. Ya que cuando se hace la conversión, no se puede usar el mismo radiador de fábrica porque no cabe. No, no queda las mangas, ni las mangueras, ni nada. Cada vez queda en el mismo lugar. Así que hubo que cambiarle el radiador. Mi gente, no sé si lo había mencionado antes. Aquí en el video, por supuesto. Pero estamos en Georgia. Y mi gente, me encanta la parte de... Amén. Esta parte porque son muchos pinos. Yo no sé cómo ustedes le llaman a ese tipo de árboles. Y qué pasa, que los pinos nunca pierden sus hojas o los tentáculos, esos que tienen ellos. Cuando es invierno comparado con los otros árboles que todos pierden las hojas. Y parece que estamos en una película de terror. Déjame saber si ustedes saben cómo se llaman las hojas de los pinos. Que son como palitos así. Pero nada, me encantan lugares así llenos de pinos. Me encantan. Porque siempre están verdes todo el año. Mi gente, tenemos excelentes noticias que compartí con ustedes. Pero todavía no puedo compartir esas noticias. Se van a enterar más o menos dentro de un mes. Y no, Luna no está embarazada ni nada de eso. Así que olvídense de esas cosas. Mi gente, estas noticias nos van a cambiar la vida de nosotros. Nos van a cambiar muchas cosas. Ojalá que sea para bien, por supuesto. Pero muy pronto se van a enterar de algo que va a dar un cambio drástico en nuestras vidas, mi gente. Pronto se van a enterar. Y recuérdense, mi gente. Si quieren estar al día de toda la locura que nosotros estamos. Síganos en todas las plataformas. Especialmente en Instagram. Ya que ahí siempre estamos compartiendo. Es la única plataforma de verdad que yo estoy siempre activo 24-7. Y estoy poniendo siempre las historias en Instagram. De dónde estamos y qué está pasando en ese momento y todo eso. En Facebook, nosotros tenemos muchos seguidores. Por eso no contento los mensajes ahí. Porque tenemos dos páginas de Facebook. Para que ustedes tengan una idea. Una página, la de inglés, tiene 900 mil seguidores. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo en la página de Facebook en inglés. Pero también tenemos una página de Facebook en español. Se llama exactamente igual que el canal de esto. El Floranchillo en español. Y esa tiene 668 mil seguidores. Una locura de esas. Así que muchísimas gracias a todo el mundo que está siguiéndonos en esa página también. Pero con qué quiero hablar de esto, mi gente. No quiero decir que yo soy mejor que nadie. Ni tengo más números que nada. Pero me refiero a los mensajes. Al tener tantos miles y miles de personas ahí. Se me hace imposible contestar los mensajes. Así que la única forma de que nos puede usted hablar con nosotros directamente. Preguntando lo que usted quiera. Dudas, comentarios o lo que sea. Es a través de Instagram. Ya que en Instagram. Créanlo o no. Tenemos la menor. Bueno, aquí en YouTube también. En Instagram tenemos la menor cantidad de seguidores. La plataforma de menos seguidores donde usted puede hablar con nosotros. Vaya. No sé si me entienden. En YouTube aquí tenemos 150. Pero tú no puedes tener una conversación. Un chatear. Es decir, escribir. Tener una conversación con nadie. Vaya. Por eso les digo a todo el mundo que nos agreguen en Instagram. Nuestra página de Instagram se llama Offroad and Chill. Como mismo se llama el canal este. Así que síganos. Y nada, mi gente. Escríbanos mensajes. Pónganos comentarios en español o en inglés. Yo pongo todo el contenido ahí en inglés. Pero ustedes pueden poner los comentarios en español. Y yo les voy a responder, por supuesto, en español. Mi gente. Yo no sé si les había dicho. Pero este trailer. Doblar este trailer. Porque tiene tres diferenciales. Es una locura, mi gente. Es bien, bien difícil comparado a un diferencial de dos. Es decir, a un trailer de dos diferenciales. Te tienes que abrir muchísimo. En half a mile, use the right two lanes to turn right on the Giles Road. Ok, ok. Te tienes que pegar muchísimo para poder doblar. Se me había olvidado decirle que también traje a Héctor hoy. Héctor el bambino. Para que me acompañara en este viaje. Héctor, dile algo. Esto se ha pasado todo el camino durmiendo. Nada. Ya estamos prácticamente en la esquina de Adidas de Injected Engineering. Muchas personas me han preguntado que cuán de largo es este trailer. Mi gente, para que tengan una idea y para las personas que no tengan camioneta ni trailer. Vamos a ver. Vamos a contar los pies para que ustedes vean cuánto de largo es todo el sistema este. Bueno, vamos a ver mi gente. Aquí tengo el pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora les sigo contando. Cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve pies más o menos. Y bueno, ahí tenemos el Jeep de Luna mi gente. Ahora vamos a probarlo por supuesto para ver cómo acelera y cómo reacciona. Aquí la verdad que en Injected Engineering tienen muy buenos vehículos mi gente. Tienen muchos Mustang, parece que esta gente son especialistas en Mustang, pero también tienen Dodge, Challenger y Hellcat y de todo un poco. Miren ese color qué bello el azul ese. Wow. Seca de la está, bello. Ok mi gente, ya estamos montados en el Jeep de Luna. Por supuesto, no lo voy a acelerar ni nada porque está frío el motor. Así que nada, voy a esperar que se caliente un segundito para poder hacer las pruebas. Mi gente, este era el gran problema. Y esto lo van a saber las personas que nos han venido a ver en los shows que cuando nosotros acelerábamos y él bajaba, muy pocas veces apagaba. Pero este era el máximo problema. Cuando tú acelerabas y estabas bajando la revolución que doblabas el timón, se apagaba completamente. Tenía mucha carga y eso era lo que pasaba. Pero ahora mi gente, miren esto. No se apaga, no pasa absolutamente nada. Miras. Baja suavecito y todo está perfecto. Ahora vamos a darle una probadita a ver cómo reacciona en la calle, por supuesto. Mi madre. Ahí tienen una F-150 Twin Turbo, mi gente, que eso es una bestia. Ok, primera prueba después del tuneo al Jeep. Hector, es mejor que te sientas donde tienes que sentarte. Un segundito, mi gente, déjame poner a Hector aquí para poder... Wow. Se levanta muchísimo. Tiene bastante, bastante poder. Wow. Qué locura. Levanta muchísimo, muchísimo el Jeep. Y bueno, un último aceleroncito antes de apagarlo. Muchas personas me preguntan cómo se siente alar el Jeep. Ahí va Hector, que me está moviendo aquí. Me han preguntado cómo se siente alar con este trailer, el Jeep, con la camioneta. Mi gente, no se siente ni con un Jeep, ni con dos Jeep. No se siente ni con un Jeep, ni con dos Jeep alar esto. Es como si no estuviese alando nada. Recuérdense que esta camioneta, bueno, yo no sé si ustedes saben, tiene más de mil libras de torque. Tiene demasiado poder la camioneta de esta gente y no se siente absolutamente nada. Esta camioneta también tiene una cosa para los frenos que no tenía la otra, pero que ya todas las camionetas nuevas de diesel tienen. Y es el exhaust brake. Ahora se los enseño. Y está aquí exactamente, mi gente. Usted aprieta eso, se prende el bombillito ese amarillo en la pizarra y te empieza a frenar sin tú tener que frenar. Aquí estamos bajando una loma y como pueden ver, está frenando. Tú lo puedes poner encendido automático para que él detecte cuando esté frenando solo o apagarlo. La verdad que eso ayuda muchísimo a conservar los frenos, ya que no hay que frenar prácticamente cuando estés bajando una loma o frena bastante el vehículo. También, por supuesto, tiene el tow, es decir, para ponerle cuando tú estás jalando un vehículo. A ver. Drive no. Ahí está. Y esto lo que hace, mi gente, es que te ayuda a frenar también con la transmisión. Cuando tú estás frenando, él reduce los cambios para ayudarte a frenar con la transmisión. Es decir, que los frenos aquí van a durar mucho más que en cualquier otro camión que no sea de diésel ni sea de este año, por supuesto. Por todas las cosas que, todo lo nuevo que tiene, vaya. Que de hecho, no es tan nuevo, mi gente. No, esto del exhaust brake lo tienen los camiones grandes de carga y lo tienen muchos otros vehículos. Simplemente que yo no lo tenía en la F-250. Yo lo que tenía era el tow este para este beneficio de que reduce los cambios. Que de hecho, muchas camionetas lo tienen. No solamente la Ford ni nada. La mayoría de las camionetas lo tienen para esta cosa, para cargar, es decir, para arrastrar carga, vaya. Bueno, mi gente, vamos a ver si puedo parquear estos de una. Vamos a ver. Es un poco difícil a veces, mi gente, porque tengo que prestar atención del lado que también no le dé algo. Pero, nada, vamos a ver. A ver, a lo mejor me tengo que echar para adelante. Déjenme, déjenme bajarme aquí, mi gente, para enseñarles el beneficio de tener un trailer de este tipo. Para que ustedes puedan ver, este trailer se llama Goose Neck o Cabeza de Pato, Cabeza de Cisne, algo de eso. Cuello de Cisne, vaya. Con un trailer regular, es decir, el otro tipo de trailer que yo tengo, que se hala por el bumper. Yo no podría hacer esto porque ya le estaría dando al parachoque. Entonces, miren, este es el beneficio del Goose Neck, que prácticamente puedo seguir doblando y es mucho más fácil para doblarlo, mi gente. Ya que puedo hacer este tipo de ángulos sin ningún tipo de problema. Por supuesto, aquí me voy a tener que echar para adelante. Imagínense, estaba filmando, estoy tratando de parquear y de filmar al mismo tiempo. Pero, nada, tengo que echarme para adelante y regresar para atrás de nuevo, que ya sería mucho más fácil. Esto de parquear los trailers y eso, mi gente, se trata de práctica, pura práctica. Mi gente, esto es una cosa que voy a tener que arreglar pronto. No ahora mismo, pero pronto. Y es que el primer día que llegué a parquear el trailer aquí, rompí una cosa que ahora me molesta mucho. Esta patica del lado de allá, la rompí. ¿Por qué? Porque eché demasiado para arriba a esto. Yo no sé si esto es algo que le agregaron los dueños anteriores o si es algo que vino de fábrica. Si vino de fábrica, es un error muy grande. Si lo agregaron los dueños anteriores, entonces, más o menos. ¿Por qué? Porque esto sigue subiendo y entonces del lado de allá esto, tocó esto y como no lo tenía aquí del lado de acá y no se ve, no se ve esa pata, se prácticamente se dobló y se partió esto. Ahora, yo no sé cómo cambiarlo, pero me imagino que si le sueldo esta pata a lo que se partió, ahora se los voy a enseñar, ya se resuelva con eso. Y aquí está, mi gente. Eso es lo que se me rompió, que por supuesto, todo tiene arreglo. Ahora, para las personas que no sepan, esto del gooseneck trailer tiene varios pasos para poderlo quitar. Primeramente, primeramente hay que abrirle aquí, por supuesto. Y no, no toca la cama, no toca eso. Miren, mi gente. Lo primero que hay que hacer aquí, en un gooseneck, y esto es para las personas que no sepan y nunca hayan hecho esto. Yo esto lo tuve que aprender de YouTube también, por supuesto. Quitar los, es decir, las cosas de seguridad de esto. Y para las personas que no sepan para qué es eso exactamente, es por si uno se le olvida ponerle la seguridad aquí a esto. Que es muy común que se lo olviden a las personas. Y el trailer se quita de ahí, que es decir, que esté amarrado con cadenas por lo menos eso ahí, y no se vaya volando. Por eso tiene dos. Y esto está prácticamente, estos dos ganchos están aguantados al chasis del camión. Ahora, esto tiene un tercer cable aquí. Y este cable es para que si se va eso, automáticamente, si se quita del camión, esto es un freno. Esto alarse, va a frenar automáticamente el trailer. Esto es una cosa de seguridad que se debe poner con las cadenas. Y la última cosa es, que esto también lo tengo que arreglar, recuérdense que esto es un trailer usado, es esto aquí, mi gente. Que esto es lo que controla las luces, los frenos y todo eso. Y prácticamente eso es todo. Ahora, la seguridad se quita de esta forma, mi gente. Y se pone acá, y ya ahí puede subir el, puede quitarse el trailer. Ahora, se bajan estas patas aquí. Del otro lado allá también se hace lo mismo. Por supuesto, ahora tengo que parar de filmar. Y entonces, se pone esto aquí. Se le va dando vueltas. Eso va bajando. Y por supuesto, una vez que llegue al piso eso, eso va a ir subiendo. Ahora les sigo firmando para que vean cómo se hace o cómo luce. Otra cosa también que compramos, mi gente, son estos. ¿Y para qué es esto exactamente? Para enganchar los rachets. Es decir, las sogas de amarrar los jeeps. ¿Y dónde se pone eso? Esto se pone exactamente en los huequitos de dentro. Estos que tiene son los del otro trailer que nosotros lo habíamos cogido prestado hasta que, bueno, hasta que llegaran los que compramos nuevos para este trailer. Así que, nada, vamos a quitar esto. Esto hay que llevarlo para la casa para ponérselo en el otro trailer. Ya le puse dos nuevos acá atrás. Y listo, mi gente. Eso es todo. Vamos a ponerlo y vamos y seguimos. Y bueno, mi gente, ya, ahora sí, están todos puestos. Los ocho en cada esquina. Aquí tengo dos. Y aquí tengo otro más. Y estos son los, entonces, los del otro trailer de un solo carro. Que también hay que cambiarle las cadenas, como ustedes vieron al principio de este video. Siempre es algo, mi gente. Siempre es algo que hay que hacer. Otra cosa que quería hacer, mi gente, es, aparte de lavar los dos jeeps para que vayan el evento limpio, es cambiarle los frenos al jeep de luna. La verdad, quería hacerlo hoy, pero ya son las cuatro de la tarde y no creo que me dé tiempo. Tendré que hacerlo ya para mañana. La verdad es que esos frenos no están tan malos, pero la compañía Powerstop, que es uno de nuestros patrocinadores, nos dijo, ¿cómo tú vas a tener frenos de Powerstop en el JL y no vas a tener en el JK de Luna? Y nos los mandaron y solamente tenemos que cambiarlo. Pero, aparte, es muy bueno, vaya, no esperar al último momento para cambiar los frenos, sino aprovechar, mi gente, que la seguridad vale, vaya, más que todo en la vida. Y les recomiendo a todo el mundo, mi gente, que cambien los frenos, que chequeen los frenos, chequeen el aceite, chequeen todas las cosas en su vehículo, antes de hacer cualquier tipo de viaje para hacer off-road. Mi gente, no sé si lo habías comentado, que cuando nosotros compramos la camioneta, la F-350, solamente venía con esta llave, miren esto. Con esta llave, mi gente, que no tiene controlcito ni nada, y entonces ordenamos la llave que tiene el control y todo, en Ford, y no estaba disponible. Entonces, nos llegó la llave, pero está rara. Está rara, parece como que sea una llave usada, que le cambiaron las cosas adentro nueva. ¿Qué ustedes piensan? Esto se ve usado, se ve nuevo. Estamos hablando de que nadie supuestamente la ha usado, pero la llave, miren el plastiquito ese, como está como medio rayadito, no sé. No luce 100% nuevo. No está usado, usado, pero no está 100% nuevo. Ahora, tenemos que programarla, por supuesto, todavía no la hemos programado. No hace nada, pero cuando la programemos, ya vamos a poder abrir y cerrar la camioneta sin tener que, es decir, meter la llavecita, vaya, como tenemos que hacer ahora. Ahora sí, mi gente, todos los jeeps juntos de nuevo. Todavía falta, bueno, las cosas que faltan hacer en el jeep de luna, mi gente, es primeramente tengo que cambiar los frenos del jeep de luna. En el jeep mío le tengo que poner, cambiarle la bomba de freno. Tengo que pintar toda la parte de atrás. No sé si vieron el video anterior o uno de los videos anteriores que dije eso, que está bastante, bastante oxidado. Todo esto aquí está oxidado y, por supuesto, eso no puede estar así, porque primeramente se va a oxidar mucho más y, aparte, que luce bastante, bastante mal. Aquí me falta poner el espaciador, ya que ya me llegó el espaciador. Y dos o tres pequeñas cositas. Estamos esperando todavía que RPM nos envíe, bueno, es que no existe. O por lo menos, como les dije en el video anterior, no lo hemos visto que nadie lo tenga. O sea, usando el Dana 60 de Super Duty, no hemos visto nadie, viendo a nadie con Heim Joints, pero con el sistema de Reed, eso nadie lo hemos visto. Ahora, usando el Super Duty con los Knuckles, que son estas partes originales, sí hemos visto gente usando los Heim Joints, pero usando lo que yo tengo, nadie lo tiene hasta ahora, que yo sepa. Yo sé que existen muchas personas que a lo mejor sí lo tienen, pero no lo hemos visto, él tampoco lo ha visto ni nada. Eso viene muy pronto, supuestamente él ya está al terminarlo. Vamos a ver cómo queda eso después, mi gente. Ahora, la otra cosa es que vamos a ver si el PSC funciona y todo, porque eso va a estar, me imagino, que un poquitico más hacia adentro. No debería haber ningún problema ahí, pero uno nunca sabe. Ustedes saben que cuando se modifica una cosa, también hay que modificar otra cosa. Ahora, le puse la parrilla del Jeep de Luna, por supuesto, todavía está rápida, hay que quitarle rap, pero la parrilla del otro Jeep tenía, es decir, la original del JK mío, estaba toda rota. Ya le puse en el video anterior esto, que de hecho, me contactó el dueño de Combat, y me dice que es al revés, que esto va para arriba en vez de esto ir para abajo, pero eso no es lo de menos, eso se cambia fácil. Lo importante, mi gente, es que están muy buenos estos cierres. Se los recomiendo a todo el mundo, tremenda calidad, todo de aluminio, eso no se va a oxidar ni nada, con la ayuda de Dios, por supuesto. Pero, nada, mi gente, muy buena calidad. Déjenme saber si debería dejar el JK así con ese grill o le quito la parrilla. Recuérdense que la parrilla original esta es negra, no es blanca ni nada. Así que déjenme saber, mi gente, le dejo eso así, le quito la parrilla, déjenme saber todo eso en los comentarios de abajo. Mi gente, súper, súper contento de tener todos los jeeps aquí listos en nuestra casa ya. La verdad que se ven muy, muy bonitos todos los jeeps así. Y bueno, vamos a ver cuando empezamos a meterle mano al Comanche, mi gente. Este Comanche va a ser un gran proyecto. Esto se va a cambiar todo para las personas nuevas en el canal. Este Comanche no lo regalaron, fue 100% gratis. Es del 89, pero prácticamente hay que hacerle todo, mi gente. Las pequeñas cosas que tiene aquí están oxidadas, están, no sirven. Y la verdad que prácticamente hace todo, todo, todo nuevo desde cero. Por supuesto, las mangas, las mangueras, los cables y todas esas cosas, hay que cambiárselo. Déjame ver. Ahí está, mi gente. Motor original 4.0. Déjenme ver si se lo puedo enseñar ahí. Ahí está. Motor 4.0. Y nada, miren los frenos esos, cómo están oxidados y todo eso. Todo eso hay que cambiárselo, todo eso hay que mejorárselo. Por supuesto que va a ir con diferenciales de Spicer. Va a ir con frenos de Power Stop Brakes. Va a ir con el steering de adelante, va a ser de RPM. Va a ser, mi gente, esto va a lucir bien, créanme. La cama esa es la vieja que estaba aquí, que estaba chocada. Y esta es la cama que se le va a poner. Y nada, mi gente, eso, vamos a ver. Compramos este Cherokee, mi gente, para trasladar todo de aquí para acá. Es decir, recuérdense que esto no tiene ni motor, ni transmisión, ni caja de transferencia. No tiene nada. Eso está pelado completamente. Los diferenciales, un diferencial de Jeep, pero un diferencial de Wagoneer en la parte de atrás. Pero este Jeep está completamente bueno, mi gente. Solamente tiene unas cuantas millas. Tiene más de 200.000 millas, pero ustedes saben que este motor es a prueba de bala. Este motor se puede, como que, no sé si sacarlo y ya vender el Jeep sin motor. Déjenme saber en los comentarios abajo si ustedes creen que nos deberíamos quedar con este Jeep. O si hacemos toda la conversión, ya que tenemos muchos Jeeps también, mi gente. Mucha locura con todos los Jeeps. Eso es otra cosa. Que recuérdense que al tener muchos Jeeps y muchos vehículos son mucho más gastos. Porque hay que arreglar más cosas. Hay que pagar por seguro de cada uno de los vehículos. Déjenme saber si usted cree que deberíamos quedarnos con este Jeep. O si deberíamos ya olvidarnos eso porque tenemos demasiados Jeeps. Incluso el JK, como ustedes saben, no lo conducimos casi. Debería... Es que tiene demasiadas cositas, mi gente. Sí, el JK este tiene los guardafangos y las cosas. Y la verdad es que tengo que arreglarlo y no he tenido ni tiempo ni nada. Tiene las cosas de cine y adelante. Los tengo que cambiar. Las barras adelante esas. Hay que ponerle Dana 60. No, no, no. Esto hay que cambiarlo completamente. Pero déjenme saber si ustedes creen que deberíamos también quedarnos con este. O olvidarnos de este Jeep y trasladar todo para acá. Este Jeep también, mi gente. Le queremos... Le vamos, no le queremos. Le vamos a cambiar todo en la parte de adentro. No sé si quedarnos con esta pizarra clásica o si coger la pizarra nueva del Cherokee, que es la última modelo. Que ustedes me aconsejan. Este Jeep, recuérdense que es 89. Ahora, con la pizarra nueva se vería mucho mejor, pero no luciría tan clásico así como un carro de los 80. Ahora, los asientos también se van a cambiar. Estos asientos son muy cómodos, mi gente. Pero vamos a ponerle unos asientos más modernos, más bonitos. Vamos a ver, mi gente. Hay muchas cosas que se pueden hacer aquí en este Jeep. Pero todo es con tiempo. Por supuesto, hay que cambiarle los rines, las gomas. Hay que hacerle muchas cosas. A lo mejor, a lo mejor le pongamos los rines KMC del Wrangler JK. Ya que este, por supuesto, va a ser 8 tuercas. Y van a estar... Bueno, mi gente, una cosa más que tengo que instalar en el JL son las luces de Thierry, como se les conoce. Exactamente. Esta marca, mi gente, ha estado en el mercado por años y años y años. Y ahora están sacando luces de off-road. Pero no cualquier luce. Usted diría, Marlon, pero ¿cuál es la diferencia de estas luces? A las luces regulares de muchas otras marcas. Es la cantidad de lumines que emiten estas luces, mi gente. Estas son... Esta gente, la verdad, que hicieron un producto que ilumina más que otras marcas. Pero no se preocupen. Voy a enseñarle todas las luces que tienen. Por supuesto que tengo varias de cada una. Solamente cogí una de cada modelo para enseñarle cómo lucen y lo que son y todo. Bueno, mi gente, vamos a empezar por la barra de LED. La barra de LED de aquí. Así luce la barra de LED. Y les quiero dejar, mi gente, saber que esta barra de LED la tienen doble y la tienen triple también. Es decir, triple. Las triples caen perfectamente en el bonete, en el hood, en el capot de los vehículos. Eso es una cosa que se puede poner. Y, mi gente, eso ahí donde ustedes lo ven, emite una cantidad de luz increíble, mi gente. Por supuesto, viene con los cables y viene con todo para hacer una instalación. Y lo mejor, mi gente, es que viene el cobertor amarillo o ámbar. Por si uno quiere... Está en el oeste o algo. Hay mucho polvo. Que uno simplemente pueda ponerle el cobertor este y ya tienes luces amarillas. La verdad, es tremendo sistema que tienen esta gente. Ya que puedes escoger entre luz blanca o luz amarilla. Prácticamente bastante rápido. Si ustedes saben a lo que me refiero. Por supuesto, tenemos varias de estas. Entonces, vamos a pasar, mi gente, para la próxima. La próxima viene siendo esta. A ver cómo se abre esto. Ahora, vamos por aquí. Pero lo estoy haciendo con una mano. A ver, mi gente, disculpen. La demora. Vamos a pasar para la próxima. Ya que esta... Ok, estas ya las pude abrir aquí. Bueno, mi gente, lo que podemos ver aquí en esta luz es que miren lo bonita que está. Ahí tiene cobertor. Es decir, que muchos estados de Estados Unidos piden tener cobertor de luces. Y aquí esto lo ofrece. Y la verdad es una forma muy buena de cuando no estés usando las luces, mi gente, de protegerlas del sol y de los elementos y de las piedras en la calle y todo eso. Y la verdad, se mira súper, súper bonito con el cobertor este. Miren eso, mi gente. Esto, recuérdense que esto alumbra muchísimo. Por supuesto que ellos tienen diferentes tipos de lentes para que hagan diferentes cosas. Es decir, para que tiren una luz directa más larga, para que tiren una luz para los lados, como se le conoce como diffuse. Pero, en este caso, ya ustedes van a ver cómo alumbra esto. Recuérdense que esto es una de las luces que más alumbran en el mercado para el tamaño. Es decir, esta luz comparada con otra, alumbra muchísimo más y tira más lumens que otras marcas. Así que estamos súper contentos. Por supuesto, todos los conectores de las luces son a prueba de agua. Ahí lo puedes desconectar y quitar. Súper fácil, sin ningún tipo de problema. La verdad es que es un cable rojo y un cable negro. Ustedes saben que el cable rojo es positivo y el negro es negativo. Así que es bien fácil la instalación. Y va a quedar bien con todo. Vaya, donde quiera que lo pongas, va a quedar bien. Así se pone el cobertor. La verdad es que ustedes pudieron ver ahí que entra súper, súper fácil. Ahora, vamos a ver la próxima. La próxima es prácticamente esta misma, pero mucho más grande. Y incluye el mismo tipo de cobertor, por supuesto. Pero como ustedes ven, esta está diffuse. Este tipo de cristal lo hace diffuse. Es decir, que va a tener un tipo de luz más bien para los lados. Y no va a tener una luz como un beam. Como para adelante, completamente lejos. Esta va a ser más bien para cerca. Pero para que se disperse más la luz. No sé si me entienden, pero miren esta animalada vigente. Esto sí es pura calidad. Wow. Todo, por supuesto, todo. Si ustedes se fijan aquí. Todo esto son para la vibración del vehículo y todo. De que no esté vibrando la lámpara ni nada. La puedes poner en cualquier tipo de lugar. Y estos son como amortiguadores para que no se estén vibrando. Ni sientas ruido ni nada de eso. Ustedes saben que la mayoría de la gente lo que hace es poner hierro con hierro. Así, directo. Y va a vibrar y se va a escuchar feo. Esto tiene como si fuera de unos amortiguadores para que no vibre. Y para prevenir todas esas cosas. Ahora, vamos a pasar para algo que yo estoy súper contento. Que sería esta pequeña, mi gente. Esta pequeña se puede usar como rockline. O se puede usar como lo que tú quieras. Pero como ustedes pueden ver, tiene el pattern. Es decir, el tipo de cristal que emite para los lados. El diffuse, como le había dicho antes. Emite para los lados, mi gente. Y esto se va a poner. Se puede poner en varios lugares. Los knuckles. Se puede poner. Déjame caminar allá abajo del jeep para enseñarles. Bueno, vamos a dejar esta ahora ahí. Y les voy a enseñar la última antes de ir allá abajo del jeep. Aquí está. Y esta es una luz ámbar. ¿Para qué es esto? Miren esto, mi gente. Miren esto. Qué calidad. Qué bien. Y de cristal. Esto no es de plástico ni nada. Esto es de cristal. Ustedes saben que el cristal va a durar muchísimo más en todo lo que es contacto con el sol y todo. Ustedes saben que los plásticos se ponen bastante malos con el paso del tiempo. Y entonces esta es de cristal que ustedes saben que esto puede estar directamente al sol, que no le pasa nada. Ahora, esta como les dije es ámbar. Esta la se puede poner en la parte de atrás del vehículo. ¿Para qué sirve esto? Para si estás en un lugar con mucho polvo y vienen vehículos para que ellos vean que tú estás parado ahí. Entonces lo pones en la parte de atrás del vehículo, alumbrando para atrás. Y el vehículo de que viene atrás de ti no te va a chocar con todo el polvero. Y con todo el polvero que va a haber. Vaya, esto se usa mucho en el oeste de Estados Unidos, exactamente para donde estamos yendo, que hay mucho polvo, mucho desierto. Se usa este tipo de luz amarilla, pero por supuesto que también la tienen blanca. Así que si ustedes quieren un tipo de luz esta que va a darle bastante luz, es decir, va a tirar bastante luz para los lados. Deberían, vaya, les va a servir mucho esta. Esta sirve para camping también. Y ustedes se imaginan esto tirando luz así desde el techo del Jeep para abajo. Se vería súper bestial. Por supuesto, todos tienen el mismo conector. Es decir, que tú puedes cambiar de conector sin ningún tipo de problema las luces. Pero vamos a enseñarle esto a la gente donde las personas lo ponen. Que es muy buena idea. Bueno, ahí tenemos nuestros Jeeps. Mi gente, esto es una pasada. Los Jeeps estos. La verdad que estamos bien orgullosos de nuestra creación y de los Jeeps que tenemos ahora. Esta luz, mi gente, muchas personas las ponen aquí. Es decir, las ponen acá adelante. No sé si lo han visto. Por supuesto, hay que comprar un bracket para instalarlo aquí. Se puede instalar un Dana 44 también, un Dana 30 o lo que sea. Las ponen ahí. Y alumbra la parte de abajo. Es decir, que como está alumbrando la parte de abajo. Si tienes una persona que te está ayudando, no los va a cegar. Si ustedes saben, muchas veces están adelante un vehículo diciendo. Oh, dale para la izquierda, dale para la derecha. Y el vehículo es de noche o lo que sea. Tiene que apagar las luces porque te está cegando. Pero estas luces se ponen allá abajo para eso mismo. Para que el sporter no se ciegue y pueda seguir con luz el vehículo y todo. Se pone esto adelante. Aparte que la luz es súper bestial, mi gente. Miren esta lucecita. Lo pequeña que está. Lo compacta. La verdad, se pone abajo. Otra cosa. Esta luz, también las personas la ponen. Como está el tamaño tan chiquito. Se pone abajo en los guardafangos. Y te alumbra todo esto, mi gente. Solamente tienes que poner unas lucecitas de estas. Y es más que suficiente. La puedes poner del lado allá. La puedes poner del lado acá. La verdad, esto va a alumbrar más que un rock light. ¿Por qué? Porque el tamaño, mi gente. Y aparte de eso, el tipo de luz dispersa que tiene. Va a hacer que eso alumbre bestial, bestial. Les voy a enseñar ahora en un Dana 44. Bueno, en el Dana 44 hay un bracket que sale de aquí. Es decir, quitas el tornillo este. Pones el bracket y se pone exactamente en esta zona de aquí. La verdad es que muchas compañías las venden. Ya esto se está volviendo algo bastante común. Los brackets, por supuesto. Es decir, las luces ahí en la parte de abajo se está volviendo bastante común. Y yo se los recomiendo a todos ustedes que lo pongan. Porque es una modificación relativamente barata que se puede hacer. Y el vehículo va a lucir súper bestial. Aparte de eso, que tengas una luz que venga de los neumáticos. Ahí, mi gente. Eso luce súper, súper bestial. Es una modificación que yo he querido hacer hace bastante tiempo. Pero simplemente no hemos tenido ni el tiempo. Vaya. Vamos a enseñárselo en el Dana 30 aquí del Cherokee. Para que ustedes vean. Bueno, exactamente lo mismo. Aquí no tengo mucho espacio, mi gente. Pero exactamente ahí se pone la luz. Igual que aquí tengo más espacio para enseñarles. Pero igual. Quitas el tornillo este. Un bracket que viene hasta acá arriba. Y se puede poner sin ningún problema. Yo voy a ver si les pongo. En la descripción del video les voy a dejar varios brackets. Para que ustedes. Incluyendo las luces estas también. Para que ustedes puedan hacer esa modificación. Si ustedes quieren. Por supuesto que estas luces. Al tener este tamaño tan pequeño. Cabe en muchísimos otros lugares. Como por ejemplo. Si la quieres poner en un lugar. Que no tienes mucho espacio. Como aquí. También cabe ahí. También cabe. No sé. En el. Vamos a ver. En un lugar como así. Y la puedes por supuesto modificar. La verdad que no. Cuando digo ahí. Esos son ideas, mi gente. Es decir. Cabe aquí. Ahí. Donde ustedes quieran. Y no es una luz tan grande. Que te esté molestando. En la parte de al lado del vehículo. Ni nada. Y la puedes modificar. La puedes poner para al lado. Para acá. Para acá. Para donde tú quieras. Y no molesta mucho. Ya que este tamaño está perfecto. Para esos lugares tan chiquitos. Vaya. Ahora. Las otras luces. No sé si las voy a poner. En la parte de aquí. Es decir. Dos. Una aquí. Y otra aquí. Déjenme saber. Que. Donde ustedes. Creerían. Que yo debería poner. Las luces. Para. Para Calumbre. Recuerden. Recuerden. Que este vehículo. Va a estar. En el evento. De Mads of Road Recovery. Entonces. Quiero. Quiero que luzca bien. El vehículo. Quiero que luzca decente. Y esto. Lo que voy a hacer. Mi gente. Voy a poner. Las luces. En la parte de abajo. Estas dos luces. Por supuesto. Tengo que tirar. La conexión eléctrica. Y todo. Y. Eso. Vamos a ver. Yo sé que quiero poner. Estas abajo. Ahora. Las otras. No sé exactamente. Donde las voy a poner. Hasta ahora. A lo mejor. Pongo la. La barra de lidia. O a lo mejor. Pongo dos luces. Aquí. De las. De las medianas. O de las grandes. Depende de lo que quepa. Por supuesto. Mientras más grande. Más va a alumbrar. Pero. Déjenme saber. Que. Que luces. Pondríamos. De las que les acabo de enseñar. En este vehículo. Y que otros. Pondríamos. En el de luna. Yo no sé. Si luna. Quiere dos de estas. Abajo. Como yo. Pues de nuevo. Esto depende del gusto. De cada persona. O si luna. Prefiere. La barra de lidia. O. Que es lo que prefiere luna. Vaya. Bueno. Estas son las luces. De tiri. Así que. Nada. Muy buenas. Aquí tienen el conector. En la parte de atrás. Como les dije. Todos los conectores. Les sirven a todos. Las puedes quitar y poner. Muy buenas son las luces.